El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado que el Consejo de Gobierno ha analizado las bases de la nueva ayuda para inversiones en materia de regadío, cuya convocatoria estará dotada con 31,1 millones de euros. Los beneficiarios son los 168 comunidades de regantes de la región, que podrán hacer inversiones de modernización de riego en unas 135.000 hectáreas. La inversión pública en regadíos por parte de la Junta pone a disposición del sector 31,1 millones de euros, que va a generar unos 62 millones de euros solamente en mejora de infraestructuras de riego, que son las que dan viabilidad al sector agrario, generan más renta y más riqueza en el medio rural. En total, en Castilla-La Mancha hay 40.000 comuneros que constituyen el regadío colectivo de la región, objetivo preferente de esta ayuda, en cultivos pujantes de leñosos, almendro, pistacho, viñedo y olivar. El consejero ha explicado que de esta forma se reconoce el esfuerzo de las comunidades de regantes de la región, para que puedan innovar en sus sistemas de riego, a través de una orden de ayudas que se publicará de cara a verano, para impulsar obras de riego y mejorar los ya existentes, para ahorrar agua y usarla de manera más eficiente. Las comunidades de regantes pueden hacer inversiones, por ejemplo, de recubrir las acequias para que no se va por el agua, entubar las acequias, y esto puede tener un cueste de 100 euros. De esos 100 euros, ellos pagan 50 y la Administración paga otros 50. Son inversiones que hacen las comunidades de regantes de forma mancomunada, entre todos los comuneros. Son inversiones en infraestructuras comunes que utilizan todos. El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha manifestado que son ayudas muy esperadas porque la legislatura pasada, el Ejecutivo anterior, no sacó ni una sola ayuda para el regadío en Castilla-La Mancha, ni un solo euro para las comunidades de regantes de la región. En la legislatura pasada no hubo ni una sola convocatoria para inversiones en materia de regadío, ni un solo euro para las comunidades de regantes de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, las comunidades de regantes están deseosas de que salga la convocatoria. Venimos tiempo trabajando con todas ellas para que puedan beneficiarse bien de estas ayudas que les van a suponer el 50% de su inversión. Es un proceso de concurrencia competitiva, con esas prioridades que yo he mencionado, pero estamos poniendo a disposición del sector 31 millones de euros que van a generar, de alguna manera, una inversión aproximada de unos 62 millones de euros en total, solamente en mejora de infraestructuras de riego, que como he dicho, son las que realmente dan viabilidad a nuestro sector agrario y las que generan más renta y, por lo tanto, más riqueza. El consejero de Agricultura ha adelantado que será un proceso de concurrencia competitiva con criterios de prioridad ambientales para las comunidades de regantes que apuesten por el ahorro de agua, eficiencia energética o estén en red natura y también con criterios de prioridad para municipios con menos número de habitantes que estén formadas por agricultores a título principal, sean jóvenes o mujeres o pertenezcan a entidades asociativas. Además, también se tendrán en cuenta la orientación productiva, es decir, que la inversión esté dirigida a cultivos hortícolas o realicen diversificación de cultivos.